32 minutos, diversas fueron las actividades de los candidatos a la prefectura del Guayas durante este lunes, desde recorridos hasta la presentación de un plan habitacional. Por otro lado, los aspirantes al sillón de Olmedo optaron por las caravanas en sectores populares de Guayaquil. Francesco Tabaki, candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento Creo, recorrió en caravana algunos cantones de la provincia del Guayas, Susana González, por su parte, se reunió con varios simpatizantes en Guayaquil. González compartió algunos detalles sobre su proyecto de construir un plan habitacional en la provincia. Mi nuevo hogar en Guayas contará con un sistema integrado de seguridad, con monitoreo 24-7, con conexión directa a la policía, implementación de energía limpia y renovable, centros de salud cercano. Mientras que Cintia Viteri recorrió algunos sectores de la circunscripción electoral 1, en el sur de la urbe, ella estuvo acompañada de miembros de su partido político. Informó Erick Zambrano.